Cuatro mil vas tan solo han quedado Del ranchito que era mía Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Yo la raza me pidieron Esta de cuatro mil pas Ya tenía ganas de sacarla Entonces ahorita me puse de volar a sacarla Y está a facilidad Este, como Antonio Aguilar la canta en re Con mariachi Entonces es pura Primera, re mayor Segunda, la séptima Una preparación Re séptima Parida tercera Que va a ser sol mayor Y el re quinto Está en la escala de re En terceras La escala es dos, tres Tres, cinco, cinco, siete Siete, ocho Nueve, diez Diez, doce Doce, catorce Y catorce, quince No las vamos a usar todas Pero aprendense la escala Para que no estén matando Cuando es la pura escala Nomás hace un recorrido Recorrido por frente, por atrás Recorrido por frente, por atrás Entonces ahí va Aquí en el diez, doce Para atrás Una para atrás Siete, ocho Nueve, diez Diez, doce Para atrás Y ahora la rola Con mariachi Nos retiramos Hasta acá Si no es siete La misma figura Para adelante Para atrás Nueve, diez Y la misma Para atrás Facilita Para que no estén La escala Bueno Primera, segunda Y luego tercero en el coro Cuatro mil pas Tan solo han quedado Pasadita, segunda Del ranchito Que era mío Segunda Ay, ay, ay Segunda De aquella casita Tan blanca y bonita Para lo triste Que está Re mayor Los motreros Están sin ganado La laguna Se secó Ay, ay Segunda La cerca La cerca De alambre Que estaba En el pato También Se oprimera Preparación Ecéntima Me prestará Sus ojos Morena ¿Qué será? Morena Sama mayor Llevo en el alma Que mire Ven allá En el allá Cambio de segunda Allá Los despojos De aquella casita Tan blanca Y bonita Lo triste Que está Re mayor S Y luego es la metida De la rola Ahí Y la rola Se repite Es igual Entonces Está fácil Para empezar A tocar Hasta luego De la rola De la rola Gracias.